Acompáñame a preparar un snack súper delicioso, una naranja loca. Necesitamos una naranja, un fruit by the food y también necesitamos cacahuates japoneses, unos taquis, en esta ocasión usé eso, chile en polvo, chamoy, salsa de la que tú te guste y un poquito de chile en polvo. Primero le ponemos el fruit by the food, después lo bañamos con chamoy muy bien, ¿verdad? Delicioso. Y de ahí lo pasamos al chile molido. Lo rodamos muy bien y después de eso lo ponemos en un contén y lo cortamos en las porciones que tú quieras. Después de haberlo cortado tu delicioso naranja, empiezas con la decoración. Puedes ponerle lo que tú quieras. En esta ocasión decidí ponerle cacahuates japoneses acompañado de unos taquis puedes acomodarlo como tú quieras. A mí se me ocurrió de esa manera, ¿ok? Y después de eso le pones un poquito más de chamoy, la salsa de tu preferencia y un poquito de chile en polvo. En esta ocasión yo opté por no ponerle jugo de limón, pero si tú gustas puedes añadirle un poquito de jugo de limón y puedes ponerle un poquito más de cositas así que tú quieras. Pero así me quedó. Así que pruébala. Saludos.